En estos momentos el mandatario es invitado a develar la placa recordatoria de esta importante obra que él ha señalado es el inicio de un trabajo de largo aliento que va a permitir cubrir los 3.000 kilómetros del litoral peruano con atracaderos para la pesca personal que va a servir para impulsar el consumo del pescado como un producto en la mesa popular que abarate los costos de la extracción, la comercialización y finalmente que esto sirva para combatir la desnutrición infantil crónica. El jefe de Estado ha señalado que es una paradoja que teniendo una riqueza extraordinaria de productos marinos tenga uno de los altos índices de desnutrición infantil crónica y que se está empezando a combatir en el gobierno del presidente Humala precisamente con el impulso a este tipo de obras y programas que van de la mano a fortalecer la nutrición. Tenemos en cuenta que el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está impulsando el programa Jali Warma para ofrecer desayunos y almuerzos escolares inicialmente en las zonas de mayor pobreza y que se va a ampliar este programa. Precisamente este tipo de obras van a contribuir a eso, a incluir el pescado en la mesa popular para combatir la desnutrición de los niños. No hacerlo, dice el presidente, implicaría afectar el desarrollo personal, intelectual y poner en riesgo el futuro de las generaciones venideras en nuestro país, de aquellos que más adelante gobernarán nuestra patria. El presidente acaba ya de develar la placa y va a realizar un breve recorrido por el atracadero que va a servir para el desembarco de la extracción, para el producto que se extrae del mar de esta parte del litoral de Paracas, de la región Ica, donde el mandatario precisamente en estos momentos va a hacer el corte de cinta de este embarcadero. Hay que recordar que esta obra va a elevar las oportunidades de desarrollo de los pescadores artesanales, cuyo principal producto en esta zona son las conchas de abanico, los moluscos bivalvos. La caleta San Andrés o el atracadero de San Andrés es determinado por el Ministerio de la Producción y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Pesquería Fondepes el muelle destinado a la pesca de especies pelágicas o peces. Y este muelle solamente va a ser para los productos de moluscos bivalvos y conchas de abanico. El mandatario en su recorrido recibe las explicaciones también de los pescadores y de la ministra Gladys Tribeño. El mandatario continúa su recorrido por esta obra. Hay que recordar que este muelle fue completamente devastado en el terremoto del 15 de agosto del año 2007 y hay que precisar que no tenía estas características, era un simple muelle mucho más precario y ahora se le ha implementado no solamente un material adecuado y que va a permitir el saque y el efecto también. ¡Pero que se cayen! La operativa está... ...con precisamente... ...y productos... ...es una embarcación... ...como cargamento... Para que le expliquen en estos momentos la forma de trabajo que se realiza a partir de hoy en este muelle. Más detrás, más detrás. Vamos, vamos aquí. ¡Alcáza! ¡Ahí hay suerte! ¡Ahí está! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele esto, ábrele! ¡Abrele, ábrele, ábrele! ¿Tú me prometiste que te ibas a meter al agua con ropa? ¡Me da mucho gusto el respaldo que te ibas a meter al agua con ropa! ¡Abrele, ábrele! San Andrés también otorgaron en su momento los certificados a los participantes del curso de curtido de pieles del Chaco de San Andrés. Vamos a dialogar un momento en directo para TV Perú, una importante obra para Paracas y sobre todo para los pescadores artesanales. Esta es una muestra clara de que el gobierno apuesta por la pesca artesanal. ¡Mira, mira, ve! Estoy cuadrando, mira! El tema de la pesca en el Perú, pero creo que también es importante. ...de que en este ordenamiento pesquero leemos la importancia debida a la pesca artesanal. Y esto es un muelle justamente... ...luego de este suceso del ministro de Turismo de la India ordenó... ...la estructura que fue devastada en el 15 de agosto del 2007, tras el terremoto, hoy se ve fortalecida y modernizada con esta estructura. ...de mejorar sobre todo... Ahí escuchamos al presidente de la República, pues que ha resaltado la importancia del trabajo que realizan centenares, miles de hombres de mar que se desarrollan en la actividad de pesca en el litoral peruano. También resaltó los trabajos de mejoramiento que se realizan en el atracadero flotante artesanal El Chaco. Tras los terribles hechos que se tuvieron que vivir en el año 2097, cuando ocurrió el terremoto de agosto. Ahí han resaltado la labor que realizan los hombres de mar. En su momento, como lo habíamos señalado, inauguró las obras de mejoramiento y adecuación de la norma sanitaria. También entregó certificados a las esposas de pescadores artesanales que participaron en los cursos de artesanía marina de La Caleta El Chaco y también de la Dirección de Pesca Artesanal San Andrés. Ha resaltado la importancia incluso de revalorar los productos hidrobiológicos del mar peruano para que cada vez más sean incluidos dentro del consumo diario de la población. resaltando la importancia del valor nutricional que presentan los pueblos. Hay una política durante todo este gobierno, no solo la reconstrucción, sino el desarrollo del piso. Muchísimas gracias a Gustavo Malma, ahí lo veíamos en medio del ajetreo,